Javier N., perdón, hay que recordar que lleva ya ahora al menos dos juicios. El primero, que se le impone una pena de nueve años, pero con una alternativa que se le ofrecieron a él así, que era una vez que cumpliera la mitad de esa pena, pudiera salir libre. Y la otra es la que acaba de lograr la Fiscalía, que es una vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada. Para nosotros era importante que estos juicios sigan su curso, que apegados a derecho se deje muy claro que no hay impunidad y creo que la Fiscalía, después de dos años de batallar para lograr poner frente a un juez de control en una audiencia de vinculación a Javier N., es de mucho mérito porque es alguien que tiene poder económico y también abogados de primera, obviamente por su capacidad económica, además montan fácilmente mediáticamente varias versiones y eso no lo hace cualquiera, o sea, alguien que tiene realmente poder económico todavía y creo que la Fiscalía demuestra que la justicia alcanza a todos los delincuentes, sean de cuello blanco o de lo que sea. Y para nosotros fue muy, muy importante este hecho y además ahorita, en unos días más, él va a tener una audiencia para ver cómo sigue su juicio de la primera sentencia, de la primera pena que está cumpliendo. Nosotros vamos a estar atentos, ojalá la FGR, porque se está en manos de la FGR, haga su papel y que los jueces federales copien el gran trabajo que han hecho los jueces estatales. Acá los jueces estatales vincularon a proceso, por el caso de la presión federal, esperemos que allá los jueces federales atiendan al gran reclamo de justicia que están solicitando los veracruzanos y las veracruzanas. ¿Pero eso ya depende de GERS, como dijo, o de jueces? Es que es Fiscalía General de la República, ante un juez federal, solicitar que continúe pagando la pena de los nueve años.